Los recuerdos del porvenir Elena Garro Capítulo 8 Les juro que yo no voy a la fiesta, dijo sonriente el Teniente Coronel Cruz. Rafaela y Rosa, echadas en la cama, lo miraron rencorosas. Hasta ellas llegaban los cohetes de la fiesta de Doña Carmen. ¿No me lo creen? ¡Mírenme a los ojos! Y Cruz se inclinó sobre ellas y las miró con fijeza. Las gemelas le respondieron con un mohín y él acarició el talle y los muslos de sus queridas como un conocedor acaricia las ancas de dos yeguas. ¿Qué puedo encontrar en la fiesta que no tenga con ustedes? Dijo mientras su mano iba de una hermana a la otra. ¡Ofensas! Dijo Rosa. ¿Ofensas? Exclamó el hombre. ¡Sí! ¡Ofensas para nosotras! Dijo Rafaela quitándose la mano del hombre con disgusto. ¿Quién puede ofender a mi placer? ¡Esas! ¡Las decentes que no nos invitan! ¡Las decentes! ¡No saben lo que son las decentes! Dijo Cruz con desprecio mientras su mano recorría los cuerpos de las hermanas para ahuyentar de ellos la ira. Las jóvenes se apaciguaron, cerraron los ojos y aspiraron con delicadeza el olor a frutas que invadía la habitación. Una voz que venía del corredor llamó al teniente coronel. Este se desprendió de las hermanas que se habían quedado quietas y de puntillas salió del cuarto. Apenas hubo desaparecido, Rafaela se sentó en la cama y miró incrédula hacia la puerta por la que acababa de salir su amante. Enojada, oyó las voces alegres de los hombres que se reunían para ir a la fiesta de Doña Carmen. ¡Listo, coronel! ¡Ya llegaron las señoritas! Llamó la voz del general Francisco Rosas. Unos segundos después, los pasos calzados con botas brillantes recorrieron el corredor, llegaron al saguán y se perdieron en la calle. ¡Uy, me las va a pagar! ¡Este cree que todo se arregla en la cama! ¡Mamá! Respondió Rosa. Y las hermanas temblorosas de ira miraron el derredor buscando venganza. Luisa y Antonia entraron sin llamar. ¿Qué les pasa? Preguntó Luisa al ver las caras descompuestas de las gemelas. ¡Nos vamos al norte! ¿Se van? ¿Cuándo? ¡Ahora mismo! Respondieron las hermanas. ¡No me dejen sola! Suplicó Antonia. También Luisa pareció preocuparse. Las hermanas se levantaron de un salto. Su decisión las llenó de energía. ¡Coman! Dijo Rafael atendiendo un canasto rebosante de fruta. Luego se dejó caer en una silla y dijo con seriedad. ¡A ver si Cruz aprende a ser más hombre! ¡No se ofende al placer! Agregó Rosa. ¡Lo deberían haber visto antes de irse a la fiesta! ¡Ahí estaba! Y Rafaela señaló la cama. ¡Lo dejamos alborotarse para que no sospechara nada! ¡Hay que subirlos muy alto y luego dejarlos caer! ¿De verdad se van? Preguntó Antonia, incrédula. ¡Claro que nos vamos! Y las hermanas descolgaron sus trajes y los amontonaron sobre la cama. Luisa, pensativa, fumó un cigarrillo mientras las miraba preocupada. Después se puso de pie y anunció con voz ronca. ¡Yo también voy! ¡Vámonos las cuatro y cuando lleguen de su fiesta ya volamos! Y las hermanas se echaron a reír imaginando la sorpresa de los militares al volver y encontrar los cuartos vacíos. ¡Tenemos tiempo! Agarramos los caballos mientras ellos bailan y mañana que nos busquen. ¡Ya es hora de cambiar de pueblo y de cambiar de hombre! ¡Muy cierto que quiero oír otras palabras! Gritó Rosa. ¡Vayan a arreglar sus cosas! Urgió Rafaela empujando a Luisa y a Antonia fuera de su cuarto. Cuando las hermanas se encontraron solas, se echaron en la cama y se pusieron a llorar. Les daba miedo correr mundo, dejar el hotel y buscar otro pueblo y otro hombre. Antonia entró a su habitación. No encontró el quinqué y trató de imaginar a oscuras lo que sucedería si se escapaba esa noche con las gemelas. Iría a caballo galopando rumbo a su casa. Tenía que atravesar pueblos dormidos, dar las buenas noches a los arrieros que caminaban las sombras de los llanos con el machete en la mano. Cruzar la sierra llena de serpientes y al amanecer llegar a tierra colorada. Después pasar el río en una chalana mirada por los remeros y del otro lado seguir su carrera hacia el mar. Pero el mar seguía lejos y a ella la habían traído muy tierra adentro. Se tapó la cara con las manos y lloró. No era capaz de hacer el viaje sola. De noche la sierra es estrecha y no deja pasar a los fugitivos. Lanza rocas a los caminos y las almas en pena se pasean aullando por sus crestas negras. Le pareció oír los cascos de su caballo y ella fría como una muerta perdida en las montañas. Me iré a donde vayan ellas y de allí le mandaré avisar a mi papá para que él venga a recogerme. Y esperó a que la llamaran. No estar nunca más en el olor de este cuarto. Luisa abrió su ropero y miró sus vestidos. Vio venir su vida en forma de calles que se cruzaban y se abalanzaban sobre ella. Vio balcones y puertas cerradas. ¿A dónde iría? Recorrió las casas de sus hermanas con sus filas de niños, de nanas y maridos vestidos de oscuro. Entró a las casas de sus tías con balaustradas a la francesa, espejos y caracolas de mar. Si eres buena, Luisita, antes de irte o irás al mar en el caracol. Le decían en el salón de su tía Mercedes y ella sentada en una silla dorada comía galletas quebradizas y miraba sus pies que colgaban sin alcanzar el suelo. Su tía Mercedes calzaba zapatos de raso negro. Se dejaba servir por una criada vieja, acariciando un gato gris y de cuando en cuando miraba a un relojito de oro que colgaba de una cadena de perlas que dividía los crespones negros de su traje. Su tía Mercedes la quería. Hacía ya tiempo que había leído su muerte en los periódicos. Trató de imaginar su casa de cortinas de brocado. Era la hermana de su abuela y había vivido siempre sola, rodeada de porcelanas y de criados. ¿Qué pensaría si me viera metida en este pueblo? Le pareció que desde el pliegue de un cortinaje invisible le llegaba la voz de su tía. ¡Vete, niña, vete! Eligió dos vestidos y con ellos hizo un bulto pequeño. No quería llevarse nada de su pasado de... dudó antes de decirse la palabra puta. Silenciosa y guiada por sus maneras de niña salió con respeto de su cuarto y llamó a la habitación de Antonia. No había pensado en su marido ni en sus hijos tan remotos. Su amiga apareció con las manos vacías. ¿Qué tú no vienes? Sí, sí voy. Sin nada, sin nada. Todo lo de este cuarto huele... dijo Antonia haciendo una mueca de asco. Encontraron la habitación de las hermanas en desorden. Los zapatos, los frascos y la ropa estaban esparcidos por el suelo. ¡Un momentito, un momentito! Dijo Rafaela ahorcajada sobre un bulto al que amarraba con energía. ¿Y cómo van a cargar con eso? Preguntó Luisa señalando los bultos y las maletas que yacían en el suelo. No le vamos a dejar las porquerías que nos dio. ¿Qué? ¿Él nos va a devolver los placeres que le dimos? En dos o tres viajes. ¡No se puede! ¡No se puede! Una vez que hayamos salido de aquí no hay regreso. Dijo Luisa con seriedad. ¡Pues dejamos todo! decidió valientemente Rafaela. ¡No! ¡Yo me llevo mi vestido verde! ¿Con qué me voy a pasear por Culiacán? Gritó Rosa y se lanzó a deshacer los bultos buscando su traje verde. ¡Por un capricho vamos a perder! Dijo Luisa enojada. ¿Sabes lo que es un capricho? No lo sabes. Gimió Rosa. Un capricho es una rosa que crece en los muladares. La más preciosa. La más inesperada. Explicó Rafaela revolviendo los trajes y las faldas. Su mano atrapó el vestido verde de su hermana y lo agitó con júbilo frente a sus amigas. ¡Vámonos! Apagaron el quinqué y espiaron el corredor. Era curioso el silencio que reinaba en el hotel sin el ruido de los hombres. Leonardo y Marcial, dos soldados viejos, hacían la ronda por los jardines, llevando en la mano sus lámparas encendidas. Las jóvenes espiaron los pasos de los veladores y cuando sus luces se fueron hacia los depósitos del agua, ellas, descalzas, con los zapatos en la mano, corrieron veloces hasta el saguán. Allí, sofocando la risa, esperaron unos segundos y luego levantaron las trancas y los cerrojos. Entreabrieron la puerta y se colaron a la calle. Desde afuera entornaron el portón. Lejanos les llegaron los cohetes y los violines de la fiesta de Doña Carmen. Caminaron cautelosas a la caballeriza. Fausto, el caballerango de Francisco Rosas, estaba borracho y las recibió con alegría. ¿Una paseada? ¿Cómo no, señoritas? Ahorita mismo le sencillo los caballos. El hombre no pareció darse cuenta de la hora ni de lo extravagante de sus deseos. Las jóvenes empezaron a reír con júbilo y Fausto se volvió serio. Cada cabeza es un mundo. Rafaela tuvo la certeza de que no lo engañaban. El hombre sabía que pensaban huir. Le llegaron sus pensamientos reposados. Sus razones tendrán. Fausto, ¿no quiere estrenar un sombrero nuevo? Y la joven le tendió varias monedas de oro. ¿Para qué, niña Rafaela, si se van las hermosuras? Las jóvenes dejaron de reír. Las palabras del hombre las pusieron tristes. Mucho agradecemos los de Ixtepec que nos hayan mirado tanto tiempo. Dijo Fausto, acariciando las zancas del caballo gris de Rafaela. Esta guardó el dinero. No quería ofenderlo. Estuvimos muy contentas en Ixtepec, respondió Rosa para devolver la dadiva del cumplido. La niña Antonia es la primera vez que me visita. Tampoco la niña Luisa sabe montar. Dijo Fausto, mirando las mechas rubias y la cara pálida de Antonia, y luego los ojos azules de Luisa. Sí, Faustito, pero ya ve, todo llega. Encillen el abajeño. El placer se acaba. Concluyó Fausto, internándose en lo más profundo de la caballeriza para ir por Abajeño. El caballo del coronel Justo Corona. Sus pasos se apagaron en el estiércol y su voz sonó grave bajo la bóveda de piedra. Luisa encendió un cigarrillo. Estaba preocupada. Iría en el caballo de Rafaela y luego en el de Rosa, y no podía evitar el sentir miedo al pensarse entregada a las hermanas. Trató de olvidar el frío que le subía por la boca del estómago. El placer se acaba. ¿A dónde irían ahora? ¿Serían las queridas de alguien? Rafaela quiso adivinar la cara que ocultaba la palabra alguien. La esperaban otros pueblos y otros uniformes sin cuerpo y sin prestigio. Los militares se habían vuelto absurdos desde que se dedicaban a ahorcar campesinos y a lustrarse las botas. Y para eso les pagan, igual que a los carteros. Se sintió burlada. Era mejor irse. Mi próximo amante no recibirá sueldo. Se dijo disgustada. Ella había visto la nómina de Cruz, solo que la suma no alcanzaba para cubrir los gastos que tenía. Es un ladrón. Y se quedó boquiabierta. Era asombroso lo que iba sabiendo mientras Fausto encillaba los caballos. Pero, ¿cómo robaba Cruz? ¿A qué hora? Oyó su risa de caníbal y vio sus manos ávidas jugando con los centenarios de oro. Se sintió triste. Cruz la había engañado. Se había hecho pasar por quien no era. Oye, se está tardando mucho Fausto. Dijo su hermana sacándola de sus cavilaciones. En efecto, Fausto no hacía ningún ruido y los caballos estaban quietos. ¿Fausto? ¿Faustito? Llamó Rafaela con miedo. ¿Qué pasa? Preguntó Luisa alerta. ¿Quién sabe? No contesta. Las jóvenes se internaron por la caballeriza. No era posible que las hubiera traicionado. Parecía tan contento de verlas. Tan amable. ¿Fausto? ¿Faustito? Volvió a llamar Rafaela. Nadie respondió a su llamado. El caballerango de Francisco Rosa se había ido sin ruido, deslizándose como una serpiente. ¡Desgraciado! ¡Vámonos! ¿Quieres que nos agarren a la salida del pueblo? ¡Acuérdate de Julia! Contestó Rosa sombría. Cuando salieron a la calle, encontraron grupos de mujeres y de niños que corrían pegados a las paredes. ¿Qué sucedía? Pasaron frente a la casa de Doña Lola Goríbar y vieron sus ventanas iluminadas y detrás de los vidrios las caras curiosas de la señora y de su hijo Rodolfito. Eran la única casa que parecía tranquila en medio de aquel espectáculo extraño que huía junto con ellas en la noche sombría. Quizá porque era la única casa donde quedaba una capilla y se rezaban los rosarios con regularidad. La riqueza y el poder oculto de los Goríbar aumentaban a medida que Ixtepec empobrecía. Asustadas, llegaron al portón entornado del hotel y lo empujaron con suavidad. Los Goríbar entraron y echaron los cerrojos. Las esperaban dos sombras agazapadas junto al muro. Se dará parte de su salida. Dijo una de las sombras avanzando hacia ellas. Rafaela se separó de los veladores y se dirigió a su habitación. Las otras la imitaron dignamente, llevando sus zapatos en la mano. Tenemos que dar pie. Repitió Leonardo dando a entender que él tenía autoridad sobre ellas. Después, los dos soldados profirieron palabrotas, aseguraron los cerrojos y continuaron su marcha silenciosa por el jardín del hotel. Las jóvenes pusieron orden en el cuarto de las hermanas. Estaban asustadas y no querían dejar huellas de su intento de huida. ¿Vieron cómo ocurría la gente? Sí, sucedió algo horrible. Y miraron los muros del cuarto que las tenía prisioneras. No podían escapar a sus amantes. La nostalgia por la libertad que unos momentos antes las había dejado perplejas se volvió intolerable y el hotel jardín las llenó de terror. En la calle, las carreras terminaron y el pueblo volvió al silencio. Ixtepec estaba preso y aterrado como ellas. En el jardín, las linternas de Marcial y Leonardo continuaban girando. En las calles, las linternas de los soldados también giraban buscando culpables. Alguien llamó a la entrada. Rafaela apagó el quinqué y las cuatro se precipitaron a espiar el corredor. Volvieron a llamar con violencia. Las jóvenes vieron la luz de Leonardo llegar al saguán. A los pocos instantes, la silueta alta de Francisco Rosas apareció en el corredor. ¡Viene con una mujer! El general avanzó por el corredor del hotel jardín, acompañado de una mujer vestida de rojo. La luz de Leonardo dejaba ver el brillo de su traje y el casco de sus rizos negros. La pareja llegó frente a la puerta del cuarto de Rosas. Este cogió la luz de las manos de Leonardo y entró acompañado de la desconocida en la habitación que había sido de Julia. ¿Vieron? ¡Sí! ¡Era Isabel Moncada! ¡Ella era! Contestó Luisa y atienta se dejó caer en una silla. Rafaela salió al corredor a atrapar a Leonardo. ¿Era Isabel Moncada? El hombre asintió con la cabeza y se perdió en el corredor oscuro. ¡Ay! ¡Sucedió algo terrible! Las jóvenes se acurrucaron en una cama y hablaron en voz baja. No se atrevían a separarse ni a dormir. Asustadas, velaban a la noche. La luz del amanecer la sorprendió en la misma actitud. En la mañana vieron pasar a Leonardo con la bandeja del desayuno. Un rato después, Francisco Rosas, afeitado y oliendo a agua de colonia, se fue a la calle. Rafaela fue a llamar a la puerta de la habitación de Julia. Nadie contestó. ¡No contesta! Les dijo a sus amigas. ¡Sucedió algo terrible! Repitió Julia. Ninguno de los militares había vuelto al Hotel Jardín.